Saca la luz, por favor. Nada. ¿Dios? ¿Dios? Me ha pedido un techo, cansado de todo ese cielo, de no tener nada encima del lomo, de no tener nada, de tenerlo todo Dios. Me ha pedido un beso, le acerco mi boca. No besa, no toca, Dios nunca ha besado, siendo tan amado Dios. Dios me ha pedido un padre presente o ausente amante o hiriente. Que le hable y lo calle y que lo alimente, Dios. Dios me ha pedido un techo. 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 Gracias. 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 Gracias.